hola bienvenidos a otra entrega de mariela al minuto recetas fáciles y rápidas de hacer para situaciones coyunturales hoy tenemos bistec de frazada una receta que me han pedido muchísimo es una receta que yo no quería hacer realmente porque es que yo no como carne pues mentira mentira yo estoy como carne pero bueno en público no yo como carne es solamente con mis amigos extranjeros y no cualquier tipo de carne langosta ciervo faizan ese tipo de cosas en este caso voy a hacer una excepción para ustedes porque tampoco es carne lo que vamos a comer vamos a comer bistec de frazada como todos saben esta es una receta que surgió en los años 90 más o menos surge en las colas de aquello que se llamaba centro que nosotros le decíamos tiar pero que no es tiar el centro que eran unas tiendas tipo como ahora del mercado cuatro caminos que las abrieron y tenían de todo y al mes y medio ya no tenían nada bueno pues se hacían unas colas muy grande muy grande muy grande y en las colas surgió la picardía del cubano y uno de los vendedores ambulantes empezó a vender pan con bistec muy barato a 10 pesos en ese momento y la gente lo empezó a comprar desaforadamente se lo comían y estaba riquísimo 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 y al tiempo nos dimos cuenta que era pan con bistec de frazada entonces hemos recuperado esta receta y hemos querido hacerla aquí para ustedes para estos momentos de periodo coyuntural en este caso vamos a hacer una variación porque en estos momentos tampoco difícil de conseguir la frazada de piso en la habana pero si hemos conseguido un trapo trapitos entonces vamos a hacer un bistec de trapos los expertos discuten y no se ponen de acuerdo entre sí el trapo debe ser un trapo nuevo o un trapo usado el trapo nuevo tiene la ventaja de que bueno que está nuevo de que tú vas a ser la primera persona que lo vas a usar y bueno con un problema higiénico bueno es preferible el trapo nuevo pero el trapo usado tiene varias ventajas por lo que a mí me parecen ventajas en primer lugar es un doble uso que le da al trapo lo puedes usar usar para limpiar todo en la casa para secar para ese tipo de cosas lo está buscando un tiempo ya después que esté usado lo puedes volver a usar y te lo puedes comer es un doble uso uno como trapito de cocina normal y ya después pasa a la cadena alimentaria otra de las ventajas que tiene el trapo usado es que cuando uno usa un trapo uno limpia grasa con él y todo por lo tanto eso todos esos sabores todas esas proteínas todos esos nutrientes se van quedando en el trapo van haciendo parte de el sabor final que va a tener nuestro plato por lo tanto yo he preferido usar un trapo usado este trapito que lo llevo usando ya unos meses y ustedes dirán ay pero que es antigénico no que es antigénico es que si eso se va a cocinar después que eso coge 100 grados ya se van a matar todos los microbios y se mata todo ingredientes un trapo usado en este caso un pedacito de cebolla uno o dos dientecitos de ajo un huevo y harina o pan para empanizar en este caso esto es pan para empanizar si es harina seguro que tu marido es paradero y se la está robando así que ten cuidado viste entonces que hacemos con el trapo lo primero que tenemos que hacer es recortar el trapo y darle una forma no uniforme es decir al libre albedrío ustedes lo recortan y porque los vistes los vistes no vienen cuadrados así entonces para para aumentar la ilusión de realidad porque esto es lo que tienen esta receta no es sólo lo nutritiva que son sino la ilusión de realidad uno tiene también que poner de su parte porque al fin y al cabo lo que estás comiendo es un trapo entonces uno tiene que poner de su parte para aumentar la ilusión de que esto es carne le vamos a dar una forma más o menos la forma que traen los bistecs tradicionales no sé si se acuerdan de qué forma es un bistec pero bueno yo que estoy más acostumbrada a ver los bistecs les digo que los bistecs no son ni redondos ni cuadrados ni rectangulares ni nada son más bien fusiformes aquí esto esto viene siendo un bistec un buen bistec también con el recorte puede sacar otro par de bistecs yo voy a hacer solamente uno porque yo no como tanta carne pero bueno este bistec aquí tenemos este bistec perfecto nos ha salido bien y esto lo vamos a guardar para futuras comidas que hacemos con esto esto lo introducimos de un día para el otro en una mezcla de limón la cebolla el ajo y se pone a macerar de un día para el otro como ustedes pueden ver este trapo ha macerado completamente mmm que chico huele huele a bistec de verdad buenísimo entonces para aumentar ahí se me ha se me ha ensuciado un poquito la mesa bueno no importa es lo bueno que tiene esta receta se le ensecia un poquito la mesa pues coge el mismo trapo y lo limpias y sigues adelante porque esto es una receta no sólo muy nutritiva sino también práctica útil durante hasta que no lo hasta que no lo frías puedes estar usando el trapo todo el tiempo sin ningún problema ok bueno ya tenemos aquí el huevo batido la harina voy a usar harina yo voy a usar harina porque tengo la posibilidad de usar harina aquí tenemos nuestra carne bueno ya estamos aquí vamos a vamos a pedir nuestro bistec nuestro bistec de trapito lo ponemos al máximo para que se caliente rápido que esto es un huevente y huevente ok porque la carne hay que comérsela medio crudita ponemos nuestro trapito miren como toma el color y todo de la carne señores miren esto que bien está quedando de eso ay dios mío bueno ya estamos ya tenemos el resultado vamos a probarlo a ver qué tal mmm que rico mmm ya me voy sintiendo ya me voy sintiendo la boca más limpia y todo el esófago más limpio y todo debe ser por el trapo mmm que rico bueno chicos hasta aquí esta receta de bistec de trapito de cocina los espero la próxima semana con otra receta fácil y rápida de hacer para momentos hoy aventurales hasta luego mmm que rico está esto mmm ya que tosío mmm 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 ay que asco dios mío uy tienes que un pedazo de comida ahí de todo desde la limpieza mmm niño niño pero corta dios mío la hay que cortar el chapada aquí en el botón este la maravilla ah ah no 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 Gracias.